A la par que el lío del reparto del FEDECAN se iba enredando, con más claridad hablaba el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. Ayer en Café de Periodistas explicó sin tapujos la razón fundamental del nuevo pique político. Por una mera vendetta política y las cosas como son. Sanginés acusó a los que han avalado el cambiazo de estos fondos de utilizar argumentos contradictorios al hablar, por ejemplo, del déficit de la sanidad y no reconocer que los nacionalistas, para cerrar una de las crisis del gobierno, prometió al Partido Socialista más fondos para esta materia. La sanidad ya se acordó después de la crisis que aumentase en torno a 200 millones de euros, lo recordarán ustedes, y se hizo público, en los presupuestos del 2017. El segundo argumento cuestionado es poner en duda los fondos que se destinan a educación, cuando, por ejemplo, en Lanzarote se ha logrado una financiación histórica. 10 millones de euros para Isla Lanzarote, cosa que no ha tenido nunca en su historia, no voy a hacer un relato a todos los colegios. Y tampoco le convence a Sanginés el rechazo de Nueva Canarias al reparto propuesto por Clavijo, porque con el movimiento político de estos últimos, Gran Canaria pierde fondos. Que la propia Gran Canaria, que tanto pleito ha presentado, se queda con apenas 13 millones de euros, frente a los 45 millones de euros que podía haber obtenido con la propuesta que se elevó al Consejo de Gobierno. El presidente del Cabildo tiene esperanzas en que el próximo 21 de diciembre prospere la enmienda propuesta por PP y Coalición Canaria, que reparte el 58% de los fondos con ayuntamientos y cabildos, y el 42% del Gobierno regional se espera palie la doble insularidad.